Hola que tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal El pasado fin de semana las redes sociales urbanas explotaron con un nuevo podcast de Benny Benny el cual tuvo como estrella principal a nada más y a nada menos que All Mighty En dichos segmentos se estuvieron tocando muchos temas pero el que sin duda alguna se fue más allá fue cuando entró a la mesa el tema a quien le van en una tiraera entre Cosculluela y Residente Es aquí donde All Mighty entra a opinar y sin miedo alguno dice que admira a Residente artísticamente hablando pero no como persona ya que según All Mighty hace cosas con maldad Yo respeto a Residente como artista pero como persona le encontro muchas fallas en verdad La cosa se calentó aún más cuando Benny Benny le preguntó All Mighty si había visto con buenos ojos lo que había hecho Residente con J Balvin All Mighty sin tutubear dice que no le gustó y que Residente lo hizo con maldad puesto que J Balvin no es de tiraera Finalmente All Mighty terminó enviándole un ultimátum a Residente diciéndole que se tire con él Te reto Residente a que te tires conmigo que te voy a desmantelar Así como pudieron ver All Mighty reto a Residente a tirarse con él Lo que sorprendió a todo el género fue que en la noche de ayer Residente realizó una publicación muy peculiar Las distintas redes y plataformas urbanas afirmaron que Residente ya se encuentra escribiendo lo que podría ser una tiraera para All Mighty Residente mediante una historia de Instagram nos mostraba que se encontraba escribiendo en su laptop Y precisamente nos muestra parte del lugar en donde se encuentra Se pudo ver en el video que dicho lugar tiene unas cruces Mucha gente asoció eso con All Mighty y aseguraban que ya Residente se encuentra escribiendo algo para Alejandro Me gustaría saber qué opinas de esta historia de Residente y si crees que René haya aceptado el reto de All Mighty y se midan en una tiraera También déjame saber quién crees que gane esta guerra en caso tal de que ambos se tiren en un ritmo Nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que suceda al respecto Ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos Ya que estamos subiendo contenido todos los días